Este tema, este tema, todo un éxito, todo un éxito aquí en México y recientemente allá en la República de Argentina Así es que quiero que lo escuchen, que lo vayan y que lo canten conmigo, así es que yo creo que ustedes se lo saben Y eso dice más o menos así Si quieres un amor Sincero que soy yo Este tema, para todos los enamorados, para todas las mujeres hermosas, les queremos decir todo el rubro y maravilla Les queremos decir a todas ustedes y todos ustedes de nuestros fans que nos siguen día a día Yo si te quiero, déjame ver más Son cosas del amor No agujeros, no agujeros Y nos regresamos Tengo un granEP No agujeros Amor No agujeros son chicas No estás pisando en mí No eres de CAL y soy No empiezas a aprender Por el tiempo el amor, que se me niega la portería No debes llorar, pronto no me olvidarás Con cosas de amor, con cosas de tu edad No debes desprender, ni en mi papá Sin miedo es un amor, tu serás mi sol Yo siempre quiero, te lo dejas Son cosas de amor, que te vayan a querer y te vayan a amar Son cosas de amor, que te van a reivindarán llorar Son cosas de amor, que hayas llegado a llorar Con el sol, son cosas de amor Son cosas de amor, que hayas llegado a llorar Y si mañana volverás, ay tú no debes llorar más, tú no olvidarás Son cosas de amor, son cosas de cuera, tú no debes ser En aquel que vivir en mi casal, seré que dejes tu amor Seré que es tu Dios, yo soy mi Dios de verdad Son cosas de amor, tú te vas a vivir, que te va a llamar Son cosas de amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas de amor, que hay que ganar tu corazón Son cosas de amor, son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor Ay que bueno las cosas de amor